Policía, a cordón en la zona. Policía. Juanjo, ¿qué tal? Llegamos toda la mañana esperándote. Es que somos tan fan. Pero, Juanjo, espera un momento. No toques eso. Déjelo así. El juez vendrá a levantar el cadáver. Pero, por Dios, si solo es una fregona. No será nadie, pero esto es un asesinato. Y pienso encontrar al culpable. Escúchame un momento. Te estás equivocando. Estás un programa de televisión. Calla, calla. Pero, ¿por qué vamos así? Me cago en la leche. Juanjo, tenemos que... ¡Juanjo! ¡Tienes ahí! Atrás, las manos atrás inmediatamente. ¿Quién eres? ¿Quién te envía? Pues, ¿quién va a ser el director del programa? ¿Qué programa? ¿El programa de protección de testigos? Aquí está. Quédate aquí mientras averigua quién eres. Cúbreme, popa. Cúbreme. Berta, Berta, mira lo que tengo. ¡Tiene un arma! ¿Qué? Pero, pero, tío, ¿pero qué haces? ¿Qué? Solo le iba a enseñar el móvil. El móvil solo. A ver, levanta. Vale. Pero está despacio, pero ten mucho cuidado. Continúa con tu trabajo. Venga, no se agrupen aquí. Desfilando todo el mundo. Rápido. No quiero grupos de más de tres personas.